En Tlanepantra no hay escasez de agua, no hay sequía en lo que tenemos, es saqueo, es su achicoleo de nuestros pozos de agua, mira el video te sorprenderás. Investigaciones especiales Tlanepantra, corrupto. ¿Por qué no tienes agua en tu casa? Pozo de agua ubicado en Roberto Fulton, llenando pipas de agua particulares todo el día. Es un saqueo sistemático del agua potable de nuestros pozos, tanto de día y de noche cientos de pipas cargan agua. Pozo de agua de la blanca. El autor de todo esto tiene nombre y apellido Marco Antonio Rodríguez Hurtado alias Tony Rodríguez, alcalde de Tlanepantra. Es un negocio que le representa 30 millones libres mensuales. El agua de ese pozo no sirve para consumo humano, fue clausurado en administraciones pasadas, pero eso no le importa a Tony. Millones que se lleva a costa de que tú y yo no tengamos agua, ellos se le están llevando en pipas. Es falso que, sea por la sequía del sistema Kutzamala. Tercer pozo de agua en la avenida Gustavo Vaz por la Coca-Cola. Se repite nuevamente la operación de saquear nuestros pozos con pipas particulares que se llevan nuestra agua a otros municipios o para. Hoteles, plazas, edificios, autolavados o hasta las CDMX. Todo el día, también pasé los 10 de la mañana y me quitaba la cola. A estos tanques grandes llamados cisternas les caben 28 mil litros, que dejan de llegar a nuestras casas. Sabías que Tlanepantra solo depende de un 30% del sistema Kutzamala. El 70% restante es suministrado por este tipo de pozos. Claro que tenemos agua, lo que no tenemos son funcionarios honestos como el presidente municipal Tony Rodríguez. Continuamos con nuestra investigación especial. Cuarto pozo de agua en Mario Colín. Más y más pipas de agua hasta ahorita llevamos. 50 pipas de 10 mil litros cada una, son medio millón de litros de agua y sigue el saqueo. Empieza la fila desde el Ministerio Público de Sor Juana, desde la agencia de Autoset. Más y más pipas particulares que se llevan nuestra agua para llenar los bolsillos de los corruptos. Tony Rodríguez no cumple en su campaña del 2021, nos prometió agua para todas nuestras casas en fraccionamientos, zonas habitacionales y marginadas. Nada más falso que eso, si tiene agua pero para todos sus amigos de las pipas particulares. Para venderles esa agua y después te la vendan a ti en 1500 hasta 2500 o te cobran por tinaco 800 pesos. Negocio redondo, ellos mismos generan la falta de agua. Al no mandar esa agua de los pozos por la tubería y llegue a tu llave, luego te venden agua en pipas, más lo que pagas en tu recibo. René Rodríguez, director de OPDM, es parte de esta red de corrupción. Pozo 5. Pozo sobre Avenida San José, San Juan Ixhuantepec, zona obriente. Más pipas particulares y tan empanta que padezca de ser. Mira cuántas pipas cargan diario en cada uno de los pozos, es un negocio multimillonario y ahora multiplícalo por 30 meses. Por eso Tony es el candidato de la corrupción del PRI-PAN. Pozo 6 es el pozo de agua de plazas de la colina en eje satélite esquina con periférico oeste, es otro de los pozos más explotados en el municipio. Llegamos a contar hasta 40 pipas formadas para cargar van y vienen en todo el día hasta la noche. Aquí también observamos tanques cisternas de 28 mil, litros le caben 3 pipas y cargan en media hora, las normales en 10 minutos. La gente ante la falta de agua y ejerciendo su derecho legítimo a la manifestación, toma las calles en acción de protesta por tantos días sin agua de un hecho sin precedentes central nepal originado por la avaricia de Tony Rodríguez. Pero Tony ordena a los policías reprimir esas manifestaciones, ya que no piensa perder su negocio multimillonario, mandando al grupo especial para ello. También los vecinos se han manifestado en las oficinas del OPDM, pero hacen oídos sordos a ello. No permitamos otros 3 años sin agua en el municipio, gracias al huachicoleo de agua en pipas particulares, negocio del director del OPDM René Rodríguez y el alcalde Tony Rodríguez. Tony te prometió en campaña agua para Tlanepantoa, pero prefiere sus 30 millones mensuales en sus cuentas bancarias. En este video solamente grabamos en esos 6 pozos 90 pipas de 10 mil litros, son casi un millón de litros de agua en una parte del día, imagina cuánta agua se roban realmente. Tony no cumple lo que promete, por eso este 2 de junio, Salvote y Mándalo lejos. Tlanepantoa, por ser el candidato de la corrupción. Si esta información te fue de utilidad, comparte, comenta y no te olvides de seguir la página. Hola amigos del canal de Manuel Maldonado, una vez más aquí para agradecerles su presencia en mi canal. Gracias por estar conmigo, por dejarme su like, sus comentarios, gracias. Me hacen falta visualizaciones y algunas veces veo que estamos varios de mis amigos conmigo, pero se les olvida dejar el like, por favor amigos, no se les olvide. Recuerden que no cuesta nada, que es gratuito y al cambio son miles de bendiciones que yo les envío a ustedes. Bye.